Y ahí está el Mandilón, el nuevo Mandilón, señores. Un aplauso para el Mandilón. Un aplauso para el Mandilón, señores. 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 ¡Mamá! 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 Bueno, lo estoy haciendo de todo el novio. Mientras sigue la música, sigue la mojada. ¿O qué dice el novio? ¿Ya? ¿Preparados? Todavía no, a ver, a ver. A ver, ayúdame con las palmitas, todos modos con las palmitas. Y se acaba, se acaba esto. ¡Arriba! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! A volar, a volar, a volar, son dichos. Un aplauso fuerte para todos. A ver, cojo, recoja lo que quedó de nuevo. ¡Beso! ¡Beso! Eso, el coro. ¡Beso! 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 Besito. ¡Beso! ¡Abráso! ¡Beso! 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 ¡Belo facilidades! ¡Belo! ¿Continuamos, no? Seguimos... ahora viene la venta tradicional. A lo que me interesa.